Apocalipsis 14 del 6 al 12 muestra el mensaje final que debe ser proclamado en este mundo justo antes de la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dada la cercanía de este evento, este es precisamente el mensaje que nosotros estamos llamados a proclamar. Es nuestra verdad presente. Hoy analizaremos el contenido de esta importante profecía apocalíptica conocida como el mensaje de los tres ángeles. Hola amigo, te saluda Rudy Vivanco nuevamente y te doy la bienvenida a la lección número 12 titulada Un mensaje que vale la pena compartir. Esta lección es parte de la serie titulada Cómo hacer amigos para Dios. Bienvenido, vamos a orar y entramos al estudio de este día. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio de compartir este momento juntos contigo. Te rogamos Señor que nos bendigas, nos guíes, nos enseñes en una manera poderosa, especialmente en este mensaje tan, tan crucial. Danos tu bendición por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero llevarlos ahora al mensaje, al versículo central o al pasaje central de este estudio. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vamos a leerlos juntos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 a 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a regresar a este versículo más adelante. No te lo pierdas. Pero quiero decirte rápidamente que el mensaje que va a ser predicado antes de la segunda venida tiene que ver con el evangelio eterno de acuerdo a Juan Apocalipsis 14. El evangelio eterno. Y esto tiene que ver con Dios al darle gloria, al adorarlo. Tiene que ver con adoración también. Vamos a estudiar un poquito más acerca de esto, pero quiero que tengas esto en tu mente. Tenemos que hablar del mundo, de nuestro Dios, pero especialmente nuestro Dios como Creador. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que dice la verdad presente que mencionamos en el principio. ¿Qué es esto de la verdad presente? Para esto los llevaré a 2 Pedro 1, versículo 12. 2 Pedro 1, versículo 12 dice, Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Vieron? Este es un término que Pedro lo utiliza. Amigos, por el conocimiento del futuro y el control sobre la historia, Dios puede enviar mensajes específicos para momentos concretos de la historia de la humanidad. Y esto lo confirma el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, cuando Dios dice que compartirá lo que Él tiene planeado con nosotros a través de mensajeros. Esto es lo que se conoce como verdad presente. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la verdad presente para los diferentes personajes que encontramos en la Biblia? Tomemos, por ejemplo, cuatro personajes. Veamos cuál es esa verdad presente que era para ellos en su momento. Por ejemplo, Noé, Noé en el libro de Génesis, ¿verdad? Antes del diluvio. ¿Cuál era el mensaje que se puede llamar verdad presente para Noé? El diluvio universal, ¿verdad? ¿Qué tal Jeremías? El profeta Jeremías. ¿Cuál era la verdad presente para Jeremías? Era rendirse a Babilonia para poder vivir. ¿Qué tal Juan el Bautista en el Nuevo Testamento? ¿Cuál era la verdad presente para Juan el Bautista? Juan el Bautista. Era preparar el camino para el Mesías, para la primera venida de nuestro Salvador. Y luego, ¿qué tal Pedro, el apóstol Pedro? ¿Cuál era la verdad presente para Pedro? Era la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Estas eran las verdades o la verdad presente para cada uno de estos personajes que mencionamos. Ahora bien, Pedro. Cuando Pedro expone su verdad presente, él invita a sus lectores a seguir escudriñándola en la verdad anteriormente recibida. Esto lo pueden ver en 2 Pedro 1, 16-21. Escuchen amigos, la revelación divina es progresiva. Es progresiva. Nunca contradictoria. Nunca contradictoria. Otras palabras, hoy la verdad presente de hoy no hace que la verdad anterior que fue presente para otro personaje en el pasado sea mentira. La verdad presente no niega o anula la verdad presente de ayer. Espero me entienda con esto, pero pronto volveremos a hablar un poco más de eso. No se muevan, no se vayan. El siguiente, esa es la verdad presente, ¿verdad? La siguiente definición que tenemos que tener presente es el contexto en el que se da este mensaje, este mensaje de los tres ángeles. Para esto los llevaré a Apocalipsis 14, 1. Vamos a Apocalipsis 14, 1 y leamos el contexto del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 1 dice, Después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él, con el cordero, 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. 144,000. Ahora, ¿escucharon? Este es el contexto en el cual el mensaje de los tres ángeles, que es considerado el último mensaje que se debe predicar a la humanidad, es dado. Es muy importante tener esto en nuestras mentes, porque Apocalipsis, el libro donde se encuentra este mensaje, presenta al cordero, que de acuerdo a la Biblia es Jesús, a través de la historia de la iglesia. Esto lo encontrarán en los capítulos 1 al 12 del libro de Apocalipsis. También nos desvela los momentos previos a la venida de Jesucristo, capítulos 13 al 18. Además, dirige nuestros pensamientos a ese gran evento. En el capítulo 22, versículo 7, Jesucristo dice, Vengo pronto. Y luego, también lleva nuestra mente a pensar en la vida futura, capítulos 19 al 22 de Apocalipsis. Después de presentar, y esto es bien interesante, amigos, después de presentar la crisis final en el capítulo 13, el capítulo 14, que es el capítulo después del capítulo 13, nos presenta el último llamado y sus resultados. Déjenme resumírselo para ustedes. Miren lo que dice el capítulo 14. Ustedes tienen que leerlo también para que vean con sus propios ojos lo que vamos a resumir ahora. De los versículos 1 al 5, dice que los portadores, identifica a los portadores del llamado final. De los versículos 6 al 12, habla del contenido de este llamado. De los versículos 13 al 16, habla del resultado de aceptar el llamado. De los versículos 17 al 20, habla del resultado de rechazar el llamado. Ahora bien, amigos, la cosecha del grano representa, en el capítulo 14 que estamos hablando, representa la redención de los justos. Y la ciega, y la ciega representa la muerte de los impíos. Todo ello sucederá en la segunda venida, después que el último mensaje haya sido proclamado. Esto confirma lo que Mateo capítulo 24 y versículo 14 dice. Ahora sí, vamos al mensaje. Ya vimos qué es la verdad presente. Vimos también el contexto del mensaje de los tres ángeles. Ahora vamos al Evangelio Eterno. ¿Qué es esto de Evangelio Eterno que es mencionado? Ya lo leímos en el versículo central. Pero vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6 para verlo una vez más. Apocalipsis 14, 6 dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amigo, aunque la verdad presente, que debe ser predicada en el tiempo del fin, tiene matices especiales, esta tiene como su base principal lo de siempre, el Evangelio Eterno. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio que debemos predicar son las buenas noticias de la gracia de Dios. Son las buenas noticias del sacrificio que hizo a través de su Hijo Jesucristo. Son las buenas noticias que se muestran a través de su poder de creación, su poder de redención, su perdón, su capacidad de hacernos vencedores y su, por sobre todo, su infinito amor, que es la causa por la que todo lo demás sucede. Lo que sí debemos tener en cuenta es que nadie debe ser excluido de este mensaje. Escucharon que el versículo 6 de Apocalipsis 14 dice que todo el mundo lo va a escuchar, toda tribu, toda nación, toda lengua, todo pueblo. Nadie puede ser excluido de esto. Todos, independientemente de su nacionalidad, de su etnia, de su casta, de su creencia o incluso estatus social, deben conocer, todos deben conocer las buenas nuevas y tener la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Por eso, la importancia y la urgencia de que tú y yo prediquemos este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de los tres ángeles, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14. Este mensaje tiene que ser predicado antes de la venida de Jesús y todo el mundo debe saber el contenido de esto empezando, obviamente, por nosotros. Ahora sí, vamos al versículo 7. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, nos habla y quiero que vean estas palabras claves en el versículo de temor, de gloria, de juicio, de creación y obviamente de adoración. Vamos a verlo. Apocalipsis 14, versículo 7 dice Diciendo a gran voz, el ángel está diciendo a gran voz Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. Este mensaje del primer ángel incluye lo siguiente y ustedes lo van a corroborar en Apocalipsis 14, versículo 7. Ya lo leímos, ¿verdad? Ahora, número uno, dice que debemos temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios simplemente es reverenciar a Dios, reverenciar. Entonces, temer o reverenciar a Dios es lo que dice el mensaje en todo lo que hacemos. Reverenciar a Dios en todo lo que hacemos, dándole gloria al colocarlo. Y esto es como lo reverenciamos, esto es como le damos gloria a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Colocando a Dios en primer lugar de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y por supuesto, de nuestras decisiones. Así es como reverenciamos a Dios, así es como gloriamos a Dios o glorificamos a Dios, poniéndolo a Él en primer lugar, de acuerdo al mensaje de Apocalipsis 14, versículo 7. También encontramos allí que dice que debemos ser conscientes de que hemos de ser juzgados. Eso es lo que el versículo 7 dice, vamos a ser juzgados y por lo tanto, debemos obedecer sus mandamientos. ¿De dónde sacamos esto? Apocalipsis 14, 7 nos habla de esto y también Eclesiastes capítulo 2 y versículo 3 y 14. Eclesiastes capítulo 2 es como termina el libro de Eclesiastes. Y allí el autor resume lo que es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es obedecer los mandamientos de Dios. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3 y 14, van a encontrar eso, lo que la Biblia dice al respecto. Pero hay un tercer punto que Apocalipsis 14, 7 nos enseña, que es el mensaje del primer ángel. Número uno, temer. Número dos, obedecer, porque vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Vamos a ser juzgados a lo bueno o lo malo que hemos hecho. Y número tres, habla acerca de adoración. Apocalipsis 14, 7. Entonces, debemos adorar a Dios como el Creador. Es una adoración, pero es una adoración que tiene un propósito y tiene una razón. Y Apocalipsis 14, 7 nos dice que debemos adorar a Dios como el Creador. Honrando a este Creador especialmente a través de la obediencia del mandamiento que habla de Él como Creador. ¿Dónde están esos mandamientos? Éxodo capítulo 8. Específicamente, quiero que lean, que lo vean con sus propios ojos, los versículos 8 al 11. Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia dice. Entonces, Apocalipsis 14, 7 nos enseña que debemos temer a Dios o reverenciar a Dios. Número dos, que debemos considerar que vamos a ser juzgados. Por lo tanto, debemos obedecer los mandamientos de Dios. Y número tres, que debemos adorar a Dios como Creador, especialmente ese mandamiento que lo identifica Él como Creador. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Disculpen. Como pueden ver, queridos amigos, hay una correspondencia entre una actitud de reverencia a Dios, la obediencia a Dios y el juicio. La obediencia es el fruto de una relación salvadora con Jesús. Jesús dijo, si me amares, guarda mis mandamientos. La obediencia es la consecuencia del amor a Dios o del amor a Jesús. Jesús. Solo, esto debemos considerar, solo su justicia, la justicia de Jesucristo, es lo suficientemente buena como para pasar el juicio. Y en su justicia, tú y yo estamos seguros. Podemos salir inocentes en el juicio. Vamos a salir inocentes en el juicio gracias a la justicia, no nuestra, sino la justicia de Jesucristo. El último llamado. Tenemos que hablar del último llamado porque este mensaje de los tres ángeles es el último llamado, la última invitación que Dios le hace al mundo a través de los mensajeros antes de la venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, ya todo estará definido en otras palabras. Ahora los llevo al versículo 8. Vámonos al Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8. Miren lo que dice. Palabras fuertes, ¿verdad amigos? Pero recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. La mayoría de las cosas que están allí, al menos que el contexto nos diga son literales, son simbólicas. En el libro de Apocalipsis entonces, el término Babilonia representa, recuerden es un símbolo, un falso sistema de religión basado en obras humanas, en tradiciones elaboradas por el hombre, por supuesto, y falsas doctrinas. Nuevamente, esta Babilonia representa un falso sistema de religión basado en obras humanas, tradiciones elaboradas por el hombre y falsas doctrinas. En el seno de esta Babilonia, que describe Apocalipsis 14, 8, existe un sincretismo entre las verdades enseñadas por Jesús y cualquier otra doctrina o pensamiento de origen humano o incluso satánico. Todo cabe dentro de Babilonia. Es una mezcla aceptada, creída y dirigida estratégicamente para confundir. Por esta razón, Dios llama a aquellos que verdaderamente aman a Jesús y lo han aceptado como su salvador a huir de esa confusión. El hecho de que Apocalipsis se ocupe en dos capítulos de la caída de Babilonia, y estos son los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, le da especialmente una importancia a este último llamado a salir de ella, salir de Babilonia, que es dado por el ángel en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 8. Este es el último llamado que hará nuestro Dios al mundo, a salir de esta confusión, de esta mezcla de creencias. Nos llama entonces a la verdadera adoración. Sal de la confusión, adórame de la manera que yo quiero que me adores. Esto lo dice, o lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 10. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14, versículo 9 al 10. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo, lo siguió a quién, a los otros dos, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Cosa seria, cosa seria, queridos amigos. El mensaje de los tres ángeles es acumulativo, es progresivo. Cuando el evangelio haya sido predicado en toda su pureza en el mundo, se añade el llamado a abandonar la confusión doctrinal de Babilonia. Una vez que aceptaste al Señor, una vez que aceptaste a Jesucristo como un salvador, es momento de salir de la confusión y acercarte a la verdad o a la verdadera adoración. La reacción a estos dos mensajes aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. La bestia que es parte y cabeza de Babilonia impone su marca, ya lo leímos, en la frente o en la mano. Pero en el otro lado está el sello de Dios. Dios coloca su sello sobre su pueblo. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. El tercer mensaje tiene que ver con la adoración, el que encontramos en Apocalipsis 14, versículos 9 y 10, que lo leímos, tiene que ver con adoración. Así empieza, si alguno adora a la bestia. O sea, al final de los días, lo que define a quién nosotros le pertenecemos es a quién adoramos. Adoramos a Dios o adoramos a la bestia y a su imagen. No podemos adorar a los dos. Adorar al Creador cuando y cómo Él quiere. Renunciando a costumbres, reduciendo a tradiciones. Y esto lo vemos en el capítulo 14, versículo 12 de Apocalipsis. O, ahí está el otro lado de la adoración, adorar a la bestia. Rechazando los mandamientos divinos y sufriendo, lamentablemente, el castigo merecido. Y le llamamos castigo merecido porque es la consecuencia de las acciones, de las decisiones de aquellos que decidieron no seguir, no obedecer, no aceptar la invitación de nuestro Dios. Y esto lo verán nuevamente cuando lo lean Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 10, que leímos parte de eso. O el 9 al 11, en realidad. La realidad es, querido amigo, que cada uno de nosotros tendremos que hacer nuestra propia decisión. Mi decisión no será considerada por tu decisión. Tú tienes que tomar tu propia decisión. ¿A quién adoras? ¿A Dios o a la bestia? ¿Adoras a Dios obedeciendo lo que Él quiere, como Él lo quiere, cuando Él lo quiere? ¿O obedeces a la bestia rechazando todo lo que Dios te ha mostrado, te ha enseñado, te ha dado? Nuestras decisiones diarias determinarán nuestra elección en ese momento. Lo que hacemos diariamente define y evidencia lo que nosotros hacemos, por el cual nosotros hemos decidido. Querido amigo, el mensaje de los tres ángeles es el mensaje clave que será propagado, que será proclamado en todo el mundo. Y tú eres un agente de ese mensaje. Tú eres el mensajero que Dios ha escogido para que este mensaje sea regado en todo el mundo y todos tus amigos, todos tus familiares, lo escuchen, lo conozcan y tomen una decisión. Para que así, de esa manera, junto contigo y con Jesucristo, puedan vivir por la eternidad. Que Dios te me diga. Gracias por compartir esto. Gracias por estar con nosotros. Ahora bien, ahora es tu responsabilidad. Compártelo con todo el mundo.